Con buena música también ahí, con deportes en el Yachty Golf Club Paraguayo, el tenis, también el golf, por supuesto, y todas las atenciones que tiene ese complejo hotelero fabuloso. Tenemos que ir planeando ya para este fin de semana que está llegando, porque avanza la semana, hoy es miércoles ya, mitad de semana, así que mañana jueves y ya, qué sé yo, por ahí a la tardecita ya podemos ir y, qué sé yo, pernoctar dos días o tres días ahí en el Yachty Golf Club Paraguayo, unas habitaciones regias espectaculares. Bueno, y este señor que sigue cantando, Old Carly, Old Carly cumple hoy 68 años, ahí está, pero cuando era más joven, ¿verdad? Square Rooms, habitaciones cuadradas y cuadradas y amplias son las habitaciones también del hotel del Yachty Golf Club Paraguayo. El teléfono, atención, 021 90 61 21 Resort del Yachty Golf Club Paraguayo, un solo, un solo, un solo pase para todo lo bueno. Y todo lo bueno lo tenemos ahora aquí con esta invitada de lujo en el Canal 21 de Tigo TV, Edu Canal, Canal 27, Copaco, IPTV y con BM Online. Señoras y señores, la economista brillante con un PHD, doctora en Economía es ella y en Desarrollo Económico y Social por la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, Gladys Venegas Cristaldo. ¿Cómo te va? Buenos días, muy bien, Bruno, un gusto estar con ustedes. Yo solamente quiero que vengas porque yo admiro así tus ojos nuevamente. En serio te digo. Cada vez que, pero dice, hay gente que dice, no, vos sos muy profesional, no te tiene que decir, Bruno, eso, que admira tus ojos, pero vos tenés unos ojos que no tiene cualquiera. Gracias. ¿Vos sabés? ¿Vos sos consciente de eso o no? Sí, 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 sí. Como digo yo, me vino un regalo. Un regalo. Bueno, querida Gladys Venegas, una muy respetada economista, exdirectora financiera de Itaipú, y me dijo ella que el domingo salió en el editorial de ABC un resumen interesante sobre la situación de Itaipú, sobre la tarifa. Acuerdo sobre tarifa en Itaipú no deja de ser una migaja más. Es el título del editorial del domingo pasado, del domingo 19 de mayo. Y acá se habla de, hablaban de Lea Jiménez, o habla este editorial, una de las principales exponentes y voceras del gobierno, Lea Jiménez, dijo que el acuerdo alcanzado con Brasil por la tarifa de Itaipú es el mayor logro paraguayo de la historia de la BINACIONAL. El mayor logro paraguayo de la historia de la BINACIONAL. ¿Es así vos comulgás con esto o no? No, no, para nada. No comulgo con el lenguaje hiperbólico del gobierno. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque tratan, para mí, hablar de histórico, de hablar algo como algo trascendental. Va a ser histórico en los resultados, no en el acuerdo. Entonces, podemos decir que... O sea, se acordó algo, pero cuando comience a cristalizarse el acuerdo, digamos. El acuerdo... ¿Y cuándo comienza a cristalizarse el acuerdo acordado, valga la redundancia? Y ese acuerdo para lo cual ellos firmaron y acordaron algo es por tres años. O sea que, ¿cómo podemos decir que es histórico si es para tres años? Tres años. Tres años. Y algunos dicen, y yo estoy de acuerdo, que esto es simplemente comprar tiempo. ¿Por qué comprar tiempo? Porque tenemos tres años, y para mí ahí está el problema fundamental de este acuerdo. Es que tenemos tres años, doscientos mil dólares más, doscientos millones de dólares más. Pero después de eso... O sea, doscientos mil por año. Doscientos mil por año, por tres. Eso es lo que se tiene para gastar y para adecuar el sistema eléctrico paraguayo a lo que va a venir después. Porque después tu tarifa, lo dice bien Brasil, va a ser de diez dólares, va a ser... Y no vas a tener ya gastos sociales y no vas a tener nada. Bueno, ya sé, pero ahí... ¿Qué se hizo en todo este tiempo? ¿Qué hicimos nosotros? ¿No, Brasil? ¿Qué hicimos nosotros? Porque le culpamos a Brasil. No deja de ser una migaja más, dice el titular de este editorial. El acuerdo sobre la tarifa y Taitpú no deja de ser una migaja más. Pero nosotros no recibimos migajas, recibimos millones de dólares. ¿Qué hicieron los gobiernos con esos millones de dólares recibidos en 35 años? Esa sería la consulta querida Gladys. Y la verdad es que no se hizo nada. Y voy a hablar un poco en contexto de desarrollo. Resulta que Paraguay no tiene industrias. Y las industrias son las que dan mano de obra. Principalmente cuando tenemos un cambio de una expansión o una transformación del sector rural al sector urbano. Toda esta gente que viene del sector rural tendría que venir a empresas a trabajar en industrias que son las que deben dar puestos de trabajo. En Paraguay no hay industrias. Si vamos a contar con los dedos en la mano, yo creo que hay 10 industrias o 10 manufactureras que son las que dan trabajo. Entonces, ¿quién es la que da trabajo? ¿Cuál sería la finalidad? O sea, la finalidad nuestra sería la inversión. Que vengan acá las industrias, que se instalen acá y qué sé yo. Que haya una industria nacional, que empiece a vender fuera. Pero, ¿quién da puestos de trabajo? El Estado. El Estado, claro. Entonces, vos contratas en Itaipú, contratas en Yacereta, porque no hay otra forma de buscarle un trabajo. O se tiene que ir al sector informal. Entonces, ante esa disyuntiva, yo creo que lo que hizo el gobierno fue simplemente crear puestos para los amigos, en este caso, o para los familiares, para alguien que esté relacionado. Los gobiernos desde el 89 a esta parte. Claro. Y los que están hoy en Itaipú y los que están en otro, siempre están relacionados con eso de la primera generación. No es gente que vino en algún momento, sino gente que fue y está haciendo carrera o hizo en un momento carrera. Entonces, creo que lo que se hizo y la falta de visión y la falta de gastos. ¿Por qué? Porque si miramos los gastos sociales en Brasil y tenemos, como siempre digo, un hospital como es el Costa Cavalcanti en el otro lado, y nosotros tenemos un design que no sirve, entonces pienso que el mayor problema es la falta de administración en el país. No hay administradores y tampoco hay una persona, no hay una visión de conjunto de dónde. O sea, no hay buenos administradores. No hay buenos administradores. Claro, honestos. Pero tampoco. Porque esa diferencia vos también encontrás. La ciudad de Foz de Iguazú, que era nada cuando empezó a construirse el puente, era nada. Era un lodazal. Yo me acuerdo porque yo me fui allá. Yo era pequeño, 11 años, 12 años, pero recuerdo todo eso. Y Ciudad del Este, el puerto presidente Stroner, tenía más fuerza infraestructural en aquel momento. Después apareció Itaipú y se repartieron el dinero a ambas márgenes por grados similares en cantidad. Y cómo llegó a ese perfeccionamiento y a esa evolución Foz de Iguazú y no Ciudad del Este. Pero voy hablando a la idea o al concepto de que no tenemos un concepto de desarrollo en grande. Y voy a citar un ejemplo cuando dicen que Luis XV empieza a pensar en un Versalles grande, cuando todo eran aldeas. Entonces, cuando... Bueno, en realidad Luis XIV. Sí. Luis XIV. Que otorga la carta de fundación a la ciudad de Versalles hace 353 años. Pero para imaginarse lo que era eso y dimensionar y crear algo grande, tenés que tener una visión. Claro. Y lo que creo que... Coincido plenamente. Y lo que faltó siempre. Y podemos pensar que en un momento determinado eso se debió a la dictadura, a que la gente no quería llamar la atención del dictador. Entonces, si robaba, robaba poco, porque si robaba mucho el dictador, podía... El castigo estaba ahí y el castigo físico era más fuerte. Entonces, había un cierto sistema de control. Una suerte de... ¿Cómo se dice? De disimulo. Se disimulaba mucho. Se disimulaba. ¿Y entonces por qué? Porque el temor era bastante... Era fuerte. Pero eso duró cinco años. Estrón en el estudo hasta el 89. Y del 89 hasta esta parte, lo que tenemos... Pasaron 35 años. Le despilfarro. Entonces, en ese punto, nuevamente, el temor es, yo voy a hacer lo que dice el presidente, lo que dice esta persona. Pero la persona que vino, y de todos los presidentes, ninguno tuvo una visión de desarrollo. No hay una visión de desarrollo país. Tenemos... ¿Qué tenemos? Tenemos ciudades chicas. No tenemos un departamento central que esté... Organizado. Organizado. A nivel de transporte público, por ejemplo, porque es el tema, el monotema. El monotema. Es decir, no podemos irnos a Villa Lisa porque nos llega... ¿Cuánto? Una hora llegar. Más. Claro. Y voy a... Estamos anclados acá. Estamos, y yo digo, estamos anclados en los años 1870 y creo que alguien decía, nos quedamos en lo que pasó con la guerra del 70 y estamos ahí. Porque el tren que llegaba hasta Ipacaraí llegaban 40 minutos. Hoy nosotros nos vamos a Ipacaraí o a San Bernardino en una hora 20. Entonces, lo que digo... Muy bueno ese análisis. Pero lo que estamos mirando es que no hay una... O sea, fuimos para atrás en vez de ir para adelante. Es que fuimos para atrás en todo. Yo siento que hay un retroceso en todo. Tenemos un retroceso urbanístico. Tenemos un retroceso en el sentido de que no existe una justicia que la gente quiera o pueda hacer. ¿Por qué? Porque hay algo que es el bien común. Entonces, no. A mí no me importa porque yo igual me voy en mi auto. El edificio más moderno del centro de Asunción sigue siendo el Hotel Guaraní, se hizo en 1960. Pero vamos a... Es el edificio más moderno, ¿eh? Si vos mirás así... Sí. El futuro... Y es futurista desde su origen y hasta ahora sigue siendo vanguardista del Hotel Guaraní a nivel imagen. Y hoy no tenemos nada de vanguardia. Y cuando hablamos de la zona de Santa Teresa y miramos el desarrollo, otra vez es un desarrollo de un edificio, pero no es un desarrollo urbanístico en el cual tenga que mirar el conjunto. Y cuando miramos el conjunto, lo que vemos son leyes que se van pervirtiendo. ¿Por qué? Porque dijimos en un momento, no pueden haber estaciones de servicio en tantos metros, cerca de locales y todo. Hoy lo pervertimos todo con tal de simplemente, supuestamente, la inversión. Y que en el fondo no va. La cuestión, la parte privada es fabulosa la que se tiene acá en Asunción, porque privadamente se consiguen un montón de cosas, se consiguieron muchas cosas, pero la parte pública... Pero es que lo público, es que lo privado no está disociado de lo público. ¿Por qué? Porque ese edificio o algo está dentro de un conjunto. Y entonces, y ese esfuerzo de dotar, ¿verdad? Es lo que falta. Además de la visión pública de tener algo. Creo que lo que faltó es eso. Y la misma cosa está faltando otra vez hoy con el tema de Iteipú. Y por eso te decía... Pero ya pasaron 40 años. De los 50 pasaron 40 años de que algo, un poquitito más, se pudo haber aprovechado. Ya no se aprovechó. Pero a partir de ahora, con esta migaja que dice el titular de ABC, su editorial del domingo, que son 200 millones de dólares al año, digamos, ¿qué se puede hacer a partir de ahora? ¿Y qué podemos obtener nosotros o poner nosotros, si nos organizamos, de nuestra parte, para que las represas hidroeléctricas todavía nos den un poco más? Y aprovechemos un poco más, por supuesto, lo que nos puedan brindar estas. Y la primera cosa es... Esa sería la pregunta. Lo que pasó ya pasó ya. ¿Qué le vas a hacer? Si tenemos que ahora tenemos una industria que diríamos que sería la industria de la energía, como un sector, y sabemos que dentro de poco nos vamos a quedar sin energía. Entonces, la primera parte es la inversión en el sector energético, y para ello necesitamos conocer cuál es el plan. Entonces... ¿Y hay un plan? Es lo que te digo. No sé si existe ese plan, porque la falta de comunicación de esos planes, o lo que yo le llamo la divulgación de esos planes, de tal forma que la ciudadanía conozca, los empresarios conozcan, discutamos, ¿verdad? Porque realmente, para mí, la necesidad es tener un sistema de transmisión que nos permita traer la electricidad que tenemos. Por el otro lado, volver a diseñar cómo vamos a incorporar todas las otras energías, la energía solar, la energía dentro de nuestras líneas de transmisión, y para eso necesitamos también un marco jurídico. Y ese marco jurídico, esas leyes que permitan decir, bueno, si vos compras una energía que viene de Itaipú y que es segura, te cuesta 15, pero si estás comprando energía solar que es insegura, entonces te cuesta 12, pero es más barata, pero es más insegura. Pero de alguna manera, el consumidor debería poder decir, me quedo con esta o con esta otra energía, o sea, la libertad de escoger entre esos, entre ese tipo. Entonces, todo ese marco jurídico que se necesita, no lo tenemos. Entonces yo digo, tenemos tres años para prepararnos. Y no lo tenemos, y pensar que Brasil en todo este tiempo también se desarrolló y tiene una cantidad de sistemas generadores de energía diversos, disímiles, y nosotros que estábamos acá, no nos fijamos en eso. A pequeña escala hubiéramos también seguido ese ejemplo, que tampoco se hizo, que tampoco se dio, digamos. Que tampoco se dio, y en parte, vamos a decir, por este proceso de que en un momento era, tenemos mucha energía. Es decir, el concepto, yo le llamo el adormecimiento. Tenemos tanto energía que yo me quedo sentado y panchamente esperando. En nuestros laureles nos acomodamos. Y no pensar de que efectivamente, y tampoco hubo, y en esto también digo, hace falta la academia y hace faltan los estudios que te van diciendo y esa divulgación científica en la cual te va contando cuál es el desarrollo del mundo y qué es lo que te va dejando. Nosotros no podemos esperar que solamente el gobierno nos diga que va a faltar energía y qué va a hacer, sino que a través de la academia, a través, como yo digo, de los verdaderos estudios de doctorado que se tengan que hacer, y no los de cartón, que son los de un año y medio. Entonces, que los estudiantes puedan decir, bueno, esto es lo que se está haciendo, esto es lo que falta en función al estado del arte. Pero nosotros no tenemos, entonces, cuando alguien viene y te critica, entonces, o es muy criticona, es zurdo, es esto, pero no dentro del contexto que realmente se necesita discutir para ver si es eso lo que queremos o cómo lo vamos a conseguir. Porque ahora tenemos el punto de cómo vamos a hacer este nuevo proceso. Sí, este recomienzo, porque tenemos que buscar, como sea, un nuevo sistema generador de energía, que hace rato ya se hubiera planificado, ¿verdad? Claro, pero la otra cosa es el sistema jurídico, el marco regulador en el cual lo vas a hacer, porque también entran los derechos del consumidor. Entonces, dentro de eso es quién va a verificar este sistema que efectivamente esté, porque si está en manos privadas, y como decía anteriormente el doctor Rolón Luna, entonces el estado tiene que ser un ente neutral en este sentido, inclusive porque la ANDE es una empresa pública y el estado debe ser neutral dentro de esto, de alguna manera, ¿verdad? Pero no tenemos, y para mí es, el punto fundamental es, tenemos tres años para generar ese sistema, tenemos tres años. Y si no hicimos en 35, ¿te parece que en tres se va a poder lograr algo? Y tal vez en base a la experiencia podamos hacerlo, pero lo peor es el paso no dado. No, ya sé, ya no dimos ese paso. Bueno, pasaron 35 años, se le critica a Stroessner, que tuvo 34 años, pasaron 35 años, ¿qué hicieron? Un cuarto de hidroeléctrica se hizo, un cuarto en 35 años. No. El otro instaló tres. Pero justamente... Y la más grande del mundo. ¿Qué hubiera sido de Paraguay sin Itaipú? Yo te pregunto ahora. Pero para Paraguay, en Itaipú, en tema económico, y lo voy a poner, en Itaipú, el beneficio de Paraguay fue contar con ingresos constantes que apuntalasen su macroeconomía. ¿Por qué? Porque los ingresos de Itaipú... Tanto dinero que se tranquilizó la gente acá, se adormeció. Exacto. Porque recibías y... Y el estado también. Los maletines que iban y iban y iban y iban y iban. Entonces, todo salía porque vos tenías una economía estable, como dicen los ingresos de Itaipú, te estabilizan la economía, estás tranquilo, no tenés los sobresaltos de los vecinos. Pero la gente creía que iba a ser ineterno un mes. Claro, pero eso se acaba. Y por supuesto, se acaba. La misma cosa es que vos pierdes tu trabajo, y no sé si vas a poder llegar a fin de mes si no tenés el ingreso que estabas percibiendo. Cambia tu norte. Y acá, lamentablemente, no se pensó en ese cambio posible. Se pensó que siempre íbamos a tener esas dádivas. Y se criticaba al vecino, la culpa es de Brasil, los propios medios. Pero la otra cosa... Critican a Brasil y lo que tienen que criticar es a los gobernantes nuestros, que no hicieron lo que tenían que haber hecho. Y la otra cosa fundamental es el hecho de decir, si pudiste ingresar a Brasil, ¿por qué no diste los pasos para hacerlo? Y de alguna manera dicen, bueno, empezar a ingresar al sistema para ver cómo funciona. Porque una vez que estés en el proceso, te das cuenta de todas las cosas que se necesitan hacer o que nos estás previendo. Pero si no lo iniciamos, no lo vamos a hacer. Entonces Brasil sigue vendiendo. ¿Por qué? Porque no tenemos un convertidor, porque no tenemos esto, porque no tenemos... Pero, bueno, no tenemos el convertidor. ¿Es necesario el convertidor? Ahora lo van a hacer vía Furnas. Sí, ya sé, famoso, eso yo escucho. Pero según los especialistas, no es necesario un convertidor. Bueno, no es necesario el convertidor para vender ya. Pero a mediano y largo plazo, ¿es necesario? Esa es la pregunta. Sí, justamente yo te transfiero a esa pregunta. Ah, no sé, eso es técnico. Para mí es totalmente técnico. Pero lo que sí creo... Por otro lado, dicen que la energía que van a vender ahora vía Itaipú, Itaipú, porque hay una melange de energías de todas las usinas. Pero va a provenir de acarar esa energía. Claro, porque hay un punto importante. Es que Brasil necesita esa energía. No es que yo puedo decir de que voy a quitar esos 100 o 200 que le estoy vendiendo a Brasil. Y la pregunta es, ¿de dónde va a sacar Brasil? Entonces Brasil te dice, está bien, vos me vas a vender, pero vos no me podés vender lo que ya me estás vendiendo. Vos me tenés que vender otra diferente. Por eso lo de acarar. Por eso lo de acarar. Bueno, pero ¿y por qué en todo este tiempo, 35 años, con tantos ríos, tantas cascadas, tantas cosas que tenemos, nos hicieron tres o cuatro pequeñas acarar también? Dentro de nuestro territorio te hablo. Justamente para, llegado el momento, tener una solución, una carta bajo la manga. La pregunta que yo tengo es esa visión de estadista de a quién había que convencer. Pero si el gobierno de Japón entregó toda una cosa gratis o iba a ser gratis, la represa Iguazú iba a ser no sé qué cosa, y nadie se ocupó de que eso se cristalice, por ejemplo. Dejaron dormido ese proyecto que era fabuloso. Prácticamente donado, prácticamente donado por los japoneses. Vos sabés eso, sabés de qué se trata. El proyecto Iguazú, es como una conexión ahí cerca de acarar. Para mí el punto fundamental, y yo la pregunta que tengo es por qué o cómo, no por qué no, cuál es el factor que hizo. Si fue una falta de apoyo del presidente al, diríamos, al ministro o al presidente de la ANDE, o a quien sea, como para desarrollar esa visión, o el interés siempre fue muy sectorial. Entonces no me preocupo, yo me preocupo solamente de este pequeño... Entonces no me preocupo porque si estoy pensando, también aquí la gente piensa mal siempre, si está pensando es que se va a enriquecer, va a ser algo pro bolsillo. Es decir, la gente no piensa de que eso puede... Traer consecuencias reales, digamos. Y sociales. Sociales y honestas y mejoramiento. Y mejoramiento. ¿Por qué? Porque lo que siempre se hizo es que la persona va generando el proyecto y luego se... Se comió. Entonces se pensó en comer y no en el beneficio social. En el beneficio social. Y eso está relacionado necesariamente con el sistema judicial. Y mientras el sistema judicial no mejore y el... Y como decimos, y que el poder judicial realmente intervenga en los casos en que debe intervenir y no simplemente para favorecer con medidas cautelares. Entonces ahí vamos a tener un sistema que funcione. Porque yo digo, están las criptominerías y se le aplicó la multa. ¿Y se cobró la multa? No sé. Es que eso es lo que no sabemos. Entonces no hay una información de cuántas multas se cobraron, si se cobró, si se pagó, si nada. Es decir, es todo un sistema que yo creo que finalmente, como diríamos, anhelo para ahí. ¿Qué vos harías para esto? O sea, dentro de este planteamiento que es muy válido, porque todos pensamos lo mismo. A veces aquel que dice o que no dice, pero piensa, no exterioriza, pero es la misma cosa. Todo el mundo piensa de igual forma. ¿Qué hay que hacer para dar un paso certero y honesto y tratar de paliar en algo el desperdicio de 35 años a partir de ahora con lo que nos sobra de energía de Itaipú, por ejemplo? ¿Qué hay que hacer? Lo que nos sobra, tenemos una sobra para tres años. ¿Tres años nomás? Sí, tres años. O sea, que ya no, 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 ¿y qué hay que...? Pero voy acá, tenemos tres años, pero en el proyecto inicial que tenía Itaipú, es que a los años, cuando cumpliera 50 años, que sería en el 2023, nosotros ya usaríamos todo. Y no llegamos a usar, es decir, de alguna manera en ese proceso de desarrollo no llegamos a usar eso. Entonces nos vamos un poquito. Se usó el 9% nomás. Se usó un poquito y entonces... Sí, 9% usó Paraguay. Entonces nosotros tendríamos que ir a haber utilizado todo esto y no estar cediendo a ese precio que lo hacíamos. No lo hicimos, no tuvimos ese nivel de desarrollo industrial que requería ese uso de energía, ese nivel de uso de energía. Tenemos tres años, entonces yo quiero ver cuántas, cuáles son las usinas, porque sé que, ¿por qué vamos a hacer una línea de transmisión hasta Concepción si es ineficiente? Es mejor tener una pequeña usina en tal ese lugar. Cuando se termine, eso ya no va a haber energía. Claro. Entonces, pero el otro punto es que son procesos que duran como mínimo dos a cuatro años. Porque si quiero ver... O sea, no hay tiempo de desarrollo ahora. Ya se tuvo que haber desarrollado. Claro, porque si yo quiero una nueva línea de transmisión para que venga de Itaipú acá y poder utilizar, esa línea de transmisión me lleva dos años. Entonces, ayer ya tenía que estar la licitación. Pero hace rato, pero por supuesto. Si no cortan las malezas debajo de las torres. Y entonces, por eso se genera ese fuego, ese incendio. Y ahí es cuando hablo yo del sistema de administración. ¿Dónde está? ¿Quién es responsable? ¿Quién es la persona que tiene que tener su cronograma de cuadrilla? Y bueno, de Bernardi, pero ya murió, pues. Pero no podemos... Lo que voy ahí es la responsabilidad. Y después de Bernardi ya no pasó nada. Entonces, nada. Y esa es la verdad. Después de Bernardi ya no pasó nada. Hay que generar nuevos sistemas. Y esperemos que estos nuevos sistemas a ser generados realmente vayan sobre andamiajes mucho más seguros. Quiero que la ande cuente ya qué tiene y qué no tiene. Esa es una primera cosa. ¿Qué hay que hacer? Yo quiero saber qué tiene. Quiero que me muestren sus planes. Quiero ver ese proyecto. Y quiero ver cómo lo va a hacer. ¿Va a ser un sistema mixto? ¿Va a ser un sistema en el que va a permitir la inversión privada? ¿Y si se permite la inversión privada? ¿Cuál va a ser el marco normativo de protección al consumidor? Todo ese tipo. Así como se hizo con la telefonía. Si permito que dentro de la telefonía para competir con Copaco y bla, ¿cómo voy a permitir eso? Es el planeamiento secuencial de todo el proceso. Y voy a un caso anterior con esto de los 1.100 vehículos. Que el gobierno va a estar comprando 1.100 vehículos. Es el mismo sistema. ¿Qué va a ser? Y está la fábrica, esta que prometen allá, los de Taiwán. La fábrica es a mediano o largo plazo. Y la pregunta es, ¿esto 1.100 va a comprar el gobierno y le va a dar al privado? ¿O cómo es? Porque entonces parece otra vez, como te digo, hiperbólico. Todo es 1.100 vehículos. Hiperbólico. O sea, todo es hiperbólico. Entonces yo le llamo a este gobierno hiperbólico. Este es el gobierno hiperbólico. Y tiene ocho meses. Y tiene ocho meses, pero yo no sé si las hiperbolas le van a dar para ese... Y llega en cualquier momento agosto, el 15. ¿Cuál sería la resultante, según vos? Me anticipo yo a preguntarte esto. No, no sé. Ahí no puedo. Puedo sí hablar sobre esos 1.100, porque me parece hiperbólico cuando no se tiene conocimiento de lo que se va a hacer. La misma cosa con estos 200.000 dólares. ¿Qué van a hacer? Se habla de salud. ¿Y quién va a acompañar en el sentido de fiscalización? Por el otro lado. Y voy otra vez a hablar a otros. ¿Por qué no simplemente dotar a los hospitales que ya están? Porque la mayoría de los hospitales están ahí en desuso. Se construyen, pero no tienen nada adentro. No tienen nada adentro. Entonces, ahí es cuando digo que al paraguayo lo que le falta es todo lo que se llama sistema de mantenimiento. Porque no sabe mantener. No sabe. No sabe mantener muy bien lo que decís. No sabe mantener. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no sabe mantener? Porque le faltan los recursos corrientes. Entonces, y voy acá. ¿Por qué es más fácil construir? Y porque ahí uno obtiene las tajadas. Las ganancias. Claro. Pero en el mantener, en hacer que funcione, en el que haya reactivos. Nadie quiere perder el tiempo. No. Porque eso es la cuestión de entrar y no... Nadie quiere perder el tiempo. Porque no hay mosca. No hay... Entonces, todo se cae y entonces me voy a otro lugar. Y para mí el proceso de desarrollo es un proceso de mantenimiento. Hay que mantener. Porque si no se mantiene, se cae y se va para atrás. Bueno, desaparecieron 162 millones de dólares de las arcas de la municipalidad. ¿Qué vos harías con 162 millones de dólares? En primer lugar, miraría dónde están. Y acá, otra vez, como decían, follow the money. Follow the money. Seguir el dinero. Seguir el dinero. Y para mí, algo que yo miraba y decía, las grandes, las auditorías son mirar dónde está Caja y Bancos. Entonces, saber cuánto dinero hay, entonces yo te hago tu, como es tu arqueo de caja y sé si tenés dinero. Entonces, para mí, el que hizo la auditoría de la municipalidad, ahí está también el sistema, como te digo, si fue una firma... Ahí siguen bailando, pues. No, si es que le hizo... En la muni siguen bailando. Sí, hizo una firma externa, sí. Ahí está, mira, mira. Ahí está. Siguen bailando ahí. Faltan 162 millones de dólares y siguen bailando ahí. Claro, porque no hay justicia. No hay justicia. No hay justicia. Bueno, querida Gladys Venegas, coincido contigo plenamente. Nos hace un seguimiento. Esto, falta honestidad, falta visión, 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 visión. Y tenemos que pasar por frente al Hotel Guaraní y seguir admirando el edificio más moderno del centro. Y se hizo en 1960. Y para mí, una de las cosas es, quiero ver la planificación urbana. Si comenzamos con esto, digo, ¿cuál es mi planificación del Gran Asunción? ¿Cuál es? O sea, en términos de edilicios, en términos de infraestructura social, en términos... ¿Dónde está? Otra pregunta, otra pregunta. Un edificio como la sede del Banco Central del Paraguay hoy, ¿se podría realizar con ese fortalecimiento que tiene ese Banco Central? Estoy hablando de la parte de estructura, ¿verdad? Porque esa es una ciudad bancaria, más o menos. Es una ciudad bancaria. Es el edificio más importante que hay en este país, fuera de los edificios de las hidroeléctricas. La otra cosa que yo hablo, que a mí, que miro y me pregunto y también le hago una crítica a la academia en sí, es que nosotros tenemos todo un sistema de construcciones que tienen serios problemas, rajaduras, pero no hay un estudio... Porque no hay fiscalización, no hay... Sí, pero no, pero tampoco sabemos... Con rigor. Tampoco sabemos si qué condiciones estructurales del Paraguay, en términos de clima, en términos de la manera en que se hace, contribuyen a que eso suceda. No puede ser que vos te vayas dos años después, ni dos años después, sobre Bruno Gullari y hayan unos cráteres enormes. ¿Qué es? ¿Cuál es el problema real de eso? ¿Es simplemente porque no pusieron la mezcla? ¿Es simplemente...? Y esos son temas... Porque no hicieron bien ni a conciencia, se repartieron la plata y nadie se responsabiliza de los trabajos. Claro, pero también es una falta de una auditoría, vamos a decir, técnica, en la cual te muestre que eso sucede. Entonces, decimos, Bruno y acá con esto, hicieron mal y metieron el dinero, pero ¿cómo metieron el dinero y por qué hicieron mal? ¿Y por dónde está la sanción a eso? No existe. Nadie está en la cárcel. Entonces, en la sanción o en lo que tenga que hacer y que le sigan a esa empresa que supuestamente ahora estás licitando por la construcción y el mantenimiento, que haga el mantenimiento en tiempo y forma. Pero eso lleva tiempo y nadie quiere hacer. Porque te vas a pelear con esto, te vas a pelear porque... Y si vos le escuchas a un argentino, te dice todas las cosas. Oppenheimer, Oppenheimer, hay que traer la bomba atómica. Sí, pero él cuando crea la bomba atómica, crea primeramente, ¿qué cosa? El aparato. Sí, claro, el aparato. Entonces, no podés hacer la bomba sin el aparato. Y entonces aquí queremos hacer la bomba, pero no queremos hacer el aparato. Y los brasileros tienen furnas y nosotros no. De alguna manera, sí. 1980, en ese año se hacía este tema. Hey, 19, still it then. Muchísimas gracias, Gladys. Seguís siendo linda, porque inteligencia tiene de sobra.